Hola Tigre, ¿Agregar un eje secundario en Excel? Vamos a enseñarte cómo hacerlo en muy breves pasos. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y si al final del vídeo te ha servido, considera darle un súper like y suscribirte al canal para permanecer a esta súper familia. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estamos en el Excel, en mi ordenador, en este caso, y bueno, como veis, tengo aquí una gráfica donde tengo una serie de datos. En este caso, tengo mis estadísticas de Twitter, en este caso mensuales, como estáis viendo, desde enero del dos mil veintidós hasta enero de dos mil veintitrés. Y tengo aquí en la gráfica, básicamente, la la cantidad de tweets que he hecho cada mes. Vemos la gráfica en formato de líneas, y aquí vemos los meses, es decir, la temporalidad. Para agregar un eje secundario, lo que necesitamos es tener otra serie de datos. En este caso, para agregar una serie secundaria de datos, hacemos clic derecho sobre la gráfica, le damos a seleccionar datos, y aquí vamos a añadir la nueva serie de datos, que en este caso va a ser las impresiones. Y esto es interesante, porque vemos que es un bastantes varios varios órdenes de magnitud superior a los tweets. Vamos a darle a seleccionar los valores, vamos a elegir las impresiones en cuestión, y vamos a ver que una gráfica queda por debajo de la otra, porque como os digo, ahora mismo, las dos líneas están representadas bajo esta escala de aquí, que en este caso va de ochenta mil a diez mil. Y no tiene mucho sentido ver los datos de esta manera, ya que los tweets, pues, tienen un orden de magnitud inferior. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer clic sobre la línea de valores que queremos, en este caso, modificar, agregar en el eje secundario, y vamos a darle a clic derecho del ratón. Aquí lo que vamos a darle es a formato de la serie de datos, y se nos va a abrir aquí a la derecha, básicamente, una opción que es añadir un eje secundario. Si le damos a añadir un eje secundario, como estáis viendo, pues, se añade a la derecha, la cantidad de tweets, con una escala totalmente diferente a la de la izquierda. Y de esta manera, los datos se pueden leer de una forma mucho más interesante y mucho más atractiva. Dicho esto, si te ha servido el vídeo, dale un superlike, me ha atento otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.